Como ustedes sabrán, la hipertrofia de miocardio puede ser una respuesta a la sobrecarga que tiene el corazón. Puede ser una respuesta hacia un deportista, puede haber hipertrofia de miocardio, como también una persona que tiene hipertensión arterial, el corazón tiene que vencer la resistencia sistémica de todo el cuerpo y por lo tanto tiene que aumentar la fuerza para vencer esta resistencia. Y ocurre una hipertrofia, pero esta hipertrofia es patológica. Esta hipertrofia patológica, tanto versus la hipertrofia fisiológica, tiene su expresión en la histología de manera diferente. Siendo la hipertrofia fisiológica un crecimiento del celular, porque la hipertrofia no es aumento en células, sino un aumento en el volumen mismo de la célula, pero de manera más ordenada con respecto a la fisiológica. La que vamos a ver ahorita es la hipertrofia patológica, el cual tiene ciertas características. Por ejemplo, aparte de que aumenta el tamaño de la célula y el núcleo de la célula, tiene un crecimiento de las fibras desordenado, aumento de fibrosis, el cual estas fibras tienden a rodearla. Incluso vamos a ver algunas fibras miocárricas que son estriadas haciendo ángulo en 90 grados con otras fibras por la desorganización que tienen. También se puede ver que estas fibras hasta se pueden ramificar y haciendo conexiones laterales con las otras fibras paralelas a ellas. ¿Ya? ¿Están atendiendo, no? Entonces, ya les dije las características, a ver, ustedes ya han llevado histología también. Primera característica que les dije, con interente a la hipertrofia fisiológica. ¿Qué vendría a ser esa parte? ¿Ese centro? ¿Es normal que esté ahí? No. ¿Y es eso? Claro, es un núcleo, les dije. Tiene un núcleo de fibrosis y a partir de ella rodea el tejido o las fibras de los miocardiocitos. ¿Cierto? 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 Sí. A ti, etapa, por favor. Ya, entonces, el primer punto. Tenemos un núcleo de fibrosis rodeado por miocardiocitos. Estos, miren esta de acá. ¿Ven a ver? Específicamente, esta, donde está el punto, hace una forma en esta. ¿Cierto? ¿En Y? Sí. ¿Cierto? Sí. Despierta, pues. Ya. ¿Ven esta forma en Y? Ah, bien. Ya. Es una característica de la hipertrofia patológica. Estas células del miocardio empiezan algunas a hacer ramificaciones en Y. También vamos a encontrar la hipertrofia. ¿Ven a ver? 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 Incremento en el tamaño del núcleo. Incremento en el tamaño del núcleo y el crecimiento, bueno, es más desordenado. Ya no tienen ese paralismo clásico que tienen las fibras, sino un crecimiento desordenado. ¿Ya? ¿Han visto todas las características? Sí. ¿Ya? Vamos a pasar a lo que es cervix uterino. Específicamente el exocervo. Para que no se confundan. Bueno, vamos a ver displasia de endocervix o exocervix. 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 Ya. ¿Puede ver displasia en el endocervix? Cualquier epitelio en todo el cuerpo está susceptible a tener displasia. ¿Ya? O sea, por lo tanto, la respuesta es. Sí. La respuesta es. Sí. Ya. Específicamente la práctica de hoy corresponde a. Exocervix. Exocervix. Pero eso no quita de que el endocervix también pueda tener displasia y convertirse en un adenocarcinoma. En el caso de la displasia de exocervix, que vendría a ser, está compuesta por epitelio. Poliesterificado. Poliesterificado. No queratinizante. Plano no queratinizante. La displasia vendría a ser una, vendría a ser una lesión pre-meoplásica y su desarrollo posterior terminaría en un cáncer. De cuello. De cuello. Pero, pero, ¿cómo se llama eso? Un carcinoma escamoso. Yo puedo decir cáncer de estómago, pero en el estómago hay un montón de tipos de cáncer. El adenocarcinoma, variantes a nivel sello, diferenciación escamosa. No es cuando ustedes digan, ah, cáncer de cuello uterino, no es que estoy haciendo el diagnóstico. No, es solamente, cáncer de cuello uterino lo puede decir cualquier persona. Nosotros decimos carcinoma escamoso. Y en el caso, si la lesión progresa en el lado del endocérvix, vendría a ser un adenocarcinoma. ¿Está bien? Ya. Nos vamos a centrar en lo que es exocérvix y la displasia. ¿Qué diferencia entre displasia y un adenocarcinoma? La displasia es pre-neoplásica. Y esta progresa más adelante, si no se trata, a un carcinoma escamoso. ¿Cuál es el punto de diferencia o el punto de inflexión? La displasia. Excelente, invasión. Más precisamente, rotura de la membrana basal. La displasia, justamente, es una lesión pre-neoplásica porque no invade y respeta la membrana basal. ¿Ya? Ahora, la displasia comúnmente lo conocen como leve, moderada y severa en sus libros. La leve vendría a ser la analogía un NIC1, NIC2, NIC3. ¿Ya? Ahora, nos centramos en lo que es el epitelio escamoso. El epitelio escamoso normal tiene una maduración, en la cual está compuesta desde el lado izquierdo, vendría a ser las células basales, es decir, las parabasales intermedias, y del lado derecho las superficiales. Apréndase bien que el núcleo va disminuyendo de tamaño conforme va madurando y el citoplasma, de ser escaso en las capas iniciales, va pasando a la superficie que sea más abundante. ¿Ya? Esa es la idea de maduración. Quiero que noten acá en este punto, miren acá. ¿Los núcleos disminuyen de tamaño? No. No. ¿El citoplasma aumenta? No. Más o menos. Pero hay una diferencia contrastante con la primera imagen. Sí. Sí, sí. Ya. Esto es una displasia que vendría a definirse como una alteración de la madura ciencia. ¿Ya? Aparecen los mismos fenotipos de las capas iniciales en la parte superior. De acuerdo a hasta donde alcance, lo vamos a publicitar como leve, moderada, severa, ni uno, ni dos, ni tres de sus libros, 10 de alto o de bajo grado. ¿Ya? Ahora, nótese que la, fíjense, la parte inferior, la membrana basal está respetada. ¿Ya? Ahora, esto es porque ya le hicieron una biopsia a la persona o a la mujer en este caso. Previo para detectar, para detectar esta lesión, ¿no? Sin tener mucho intervencionismo está el papanicolau. ¿Ya? El papanicolau es citología, el cual mete un cito cepillo y la colposcopía. Que es alcanzar a ver el cuello uterino, ingresa, hacen un esfoliado y eso lo pasan en esta lámina. Luego, esta lámina hace un extendido, le hacen la coloración de papanicolau y vemos esta lámina. La semana pasada vieron un papanicolau normal, ¿cierto? Ese papanicolau tenía una característica, que veían en casi todo el extendido, ¿qué tipo de células? Intermedias. Intermedias y superficiales. Porque estaba inmadurando. La excepción a esto es en la menopausia van a haber parabasales y basales ocasionales por el hecho de la atrofia. Pero tienen el núcleo, es redondo, no hay hendiduras y se mantiene cierto tamaño, homogéneo entre todas. En cambio, en la displasia, ¿qué vamos a encontrar? Si estamos definiendo que hay aumento de tamaño en las capas superficiales, vamos a ver que en el papanicolau, las células superficiales o intermedias, las que estén presentes en ese momento, nos tenemos que fijar en tres características primordiales. En el núcleo, tiene que ver que el núcleo de lo que era redondo empieza a tener hendiduras, se hace poligonal. El color del núcleo, de que era casi semi-transparente, se vuelve hipercromático. Y tercero, la relación entre el núcleo y el citoplasma, el núcleo al crecer va a disminuir la relación con el citoplasma. ¿Ya? ¿Ya? Aumento del tamaño del núcleo, que es lo que tenemos que ver en el sentido del papanicolau. Este del acá, para que vean las superficiales. ¿Ahí? ¿Ven las superficiales? En uno de ustedes tiene un papanicolau que dice NIC3. ¿Me lo puede pasar, por favor? ¿Revisen su papanicolau? Uno de ustedes tiene un papanicolau que dice NIC3. ¿Tiene? ¿NIC2? Hay un papanicolau que dice NIC2 y le voy a pasar una rayita más, no sé si es. ¿Nadie tiene el de NIC3? Ya, a ver, a traer. Esta imagen para cuando vean más o menos como las superficiales y las intermedias están, ¿no? Amplio es tu plasma y el núcleo es aún transparente, tiene cierta regularidad en la forma. ¿Qué es esto de acá? ¿A qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Hipergromacia. El núcleo está más grande. ¿Qué más? Tiene una forma poligonal. ¿Y hay variación de tamaño entre? ¿Y entre célula y célula? ¿Está en el mismo tamaño el núcleo? No. No. Eso se define como? ¿Eso es? Displasia. Displasia. ¿Ya? Displasia. Es así como el patólogo al ver estas células, ya le da un rótulo de displasia, leve, moderado, severa, y lo pasa al informe a ustedes, que cuando salgan lo van a recibir, y ustedes ya van a decir el tratamiento. ¿Ya? De acuerdo al nivel de leve, moderado o severo, ustedes deciden el tratamiento. Generalmente los de bajo grado es observación, porque solamente el 10% de estos termina en cáncer. Si un 10% termina en cáncer, que es muy bajo, entonces mejor lo observo, pero le hago controles más seguidos. En caso de los moderado y severa, que deberían ser los de alto grado, se toma la decisión de biopsia o hacer una extracción del cervix total, que se llama cono. Bueno, un cono se extrae y ya sería curado el paciente de la lesión. ¿Por qué? Porque las de alto grado, que pueden ser moderada y severa, tienen una progresión del 70% de transformarse en un carcinoma escamoso. Entonces acá la opción no sería observar, sino sería el extra. ¿Ya? Vamos a ver, solamente para que quede fijada la imagen, veamos. Acá, este de acá, mira, al costado nomás. Miren este grupo de acá. ¿Ven la diferencia con la forma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y mi trago? ¿Polimorfos nucleares? ¿Polimorfos nucleares, no? O sea, no hay instalación. Miren estos núcleos. Justo arriba hay ya intermedias normales para que las comparen. En relación al área puede ser hasta cuatro veces su tamaño de una intermedia, ¿no? ¿Ya? 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 Esas son las tres láminas que van a ver el día de hoy. ¿Ya? Comiencen entonces a ver. Simplemente para agregarles, el doctor les mencionó, ya saben, usan ese tipo de epitelio, que es el exocerical, que es un epitelio de tipo, el endocervix, monostalificado cilíntico. Les dijo la diferencia de neoplasia maligna. Primeramente, ¿qué es una neoplasia? Definan, ¿qué es una neoplasia? Es una proliferación celular atípica. Autónoma. Autónoma. Y no es reversible. Cuando es neoplasia, la displasia sí es reversible. El doctor les dijo, no se olviden que lógicamente el carcinoma epihermoide lo vamos a tener con mayor frecuencia en el epitelio exocermical. Y hacia adentro vamos a tener el otro tipo de epitelio, que es un epitelio, como es un epitelio, como es un picado plano. ¿En qué casos podría haber ese tipo de carcinoma epihermoide con queratinización, etcétera? En el centro del endocérmix. En el caso de metaplasia, si hay un foco de metaplasia, en ese foco de metaplasia se va a desarrollar un carcinoma, puede desarrollarse carcinomas epihermoides. Ahora, no solamente, no solamente en lo que corresponde a metaplasia a nivel del canal endocermical, por ejemplo, en el caso del fumador. En el caso del fumador van a existir cambios de tipo reversible, lógicamente, de metaplasia en la mucosa de los bronquios y en esos focos de metaplasia se puede desarrollar un carcinoma de tipo, pues, el bidemóide. La definición del epitelio exocervical, ya como un agregado exocervical, es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, pero puede haber un epitelio queratinizado. ¿En qué casos? Metaplasia. ¿Tocos de metaplasia? No, metaplasia no. Prolapso. ¿Ya? Entonces, cuando él, pues, ya sabe lo que es un prolapso, es la salida del útero a través del canal endocermical hacia el exterior y algo así como cuando uno se pone un zapato acusado y se forma un callo, el exocervix va a chocar contra la ropa interior de la mujer e indiscutiblemente para proteger este epitelio y que se vuelva, entre comillas, más resistente a la injuria que viene a ser el trotin, que va a queratinizado. Esa es una de las dos cosas que quería simplemente llegar. ¿Ya? ¿Arrancamos, muchachos? Llegó. Llegó.